Este jueves se instaló la comisión mixta entre política interior y cultos y régimen penitenciario para la elaboración del informe final del proyecto de ley que limita el uso de telefonía celular e internet dentro de las cárceles y que busca reducir 85% los delitos como la extorsión y el secuestro que se planifican desde los reclusorios. Los presidentes de la instancia parlamentaria coincidieron en que tomarán experiencias de países de Centroamérica que han pasado por la misma situación delictiva. En Centroamérica sabemos que tiene una crisis en materia de inseguridad voluntar, pero cuando tú ves que por ejemplo en Honduras, en Guatemala y en otros países del centro de nuestra América Latina se ha reducido el índice de delito un 85%, que cosas similares están ocurriendo en la hermana República de Colombia. Diputados del gran polo patriótico defendieron al Ministerio de Servicios Penitenciarios porque aseguraron se han diseñado sistemas que impiden las telecomunicaciones paralelamente al nuevo régimen carcelario. Las telecomunicaciones telefónicas se cometan delitos o se planifiquen delitos, mejor dicho, desde las cárceles. Eso incidiría sobre todo en delitos como la extorsión, que es fundamentalmente el delito que se promueve desde los centros penitenciarios y el delito de secuestro. Los parlamentarios de la MUD y el PSV aprobaron una prórroga de 30 días para discutir el proyecto que regula el uso de las telecomunicaciones en los centros penitenciarios que esperan sea aprobado por unanimidad en segunda discusión en la plenaria del Parlamento.